¡Suscríbete al canal! 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 O sea, entiendo del manga Que a lo mejor Juega contra europeos Y bien, ¿no? Pero Le hubieran puesto No sé Maestro del área penal Le hubieran puesto Algo, algo diferente Consumir menos Estamina Es más Hasta que todos los balones que le caigan sean bajos Algo, algo Diferente, la invisible volley shot Es bastante buena, es un tiro por fin solo para Pascal Pero es volea Y además O sea, es volea, ¿por qué no le ponen un Un este Maestro del área penal Está perfecto, caray No sé por qué no lo hicieron, pero bueno Tiene una combinación de tiro con Juanito Díaz también Muy débil, de hecho, muy débil Demasiado débil Me cuesta más que la volea Y tiene menos momentum Y también tiene el pase invencible Aquí me parece que hay una Una rata, yo creo Porque en el En el español Si dice pase invisible Y aquí también dice volea invisible Aquí dice pase invencible El chiste es que cuando habla Cuando dice su frase Dice Este pase va a desaparecer Haciendo referencia de que es invisible Lo dice en inglés al menos, ¿no? Entonces aquí siento que debería ser invisible Y no invencible Pero bueno Va a ser una rata Nada más Delantero y también medio Que era más Ahorita vamos a ver sus estadísticas Bien El resto de jugadores ya los conocemos Tsubasa Natureza Y el Beeeh Bellísimo Jiner Nénez Que hermoso está Que nada más Véanlo Véanlo Nada más Admírenlo Más 12% Contra no voladores Y a los demás Le ponen 15% A su base le pusieron 16% Que horrible Y nada más Cuando se mueve Ese Jiner Nénez Perdón Vamos a ver a estos jugadores Y ya saben El ritual Muchas gracias A los miembros del canal Rafael Trujillo Avendaño Kaku FFLA Noob2 Diego Chigaray Launch Theory Mac Ramirez Another Life Johan Sánchez Mendes Mario Ash Killer One Steambox Godofredo Delorax Land Varela Shironi Y el nuevo El nuevo miembro del canal Reyes Brian 3D Muchas muchas gracias Por ser el nuevo miembro En verdad lo aprecio Se hizo miembro Durante el directo de Resident Evil 2 Remaker Al final Caramba Es muy divertido Por cierto Muy divertido Y este Un saludo también especial Para Killer One Porque me lo enfrenté a él En el torneo Light Y le gané Perdón Perdón Killer One Y los super raros Stealing Stealing Y los super super raros Sacha R Daimon Cerberus Time Y Peruano Muchas muchas gracias Por ser miembros del canal Wow Este Super super raros Muchas muchas gracias Caramba 1.102 de stamina Este muchacho Este muchacho no se va a cansar Tiro 10.212 Y puede ir 6.516 Se va hasta 13.000 13.500 Más o menos En el tiro Bastante Bastante fuerte Quizás por eso Le pusieron Este Se recupera Más rápido Digo O sea Si Pero No se Por estas estadísticas Si definitivamente Un maestro del área penal No hubiera sido Muy efectivo Pero Igual hubieran puesto Igual hubieran puesto Este Alguna otra pasiva La verdad no se Su pasiva no me convence Todavía A pesar de ver Estas estadísticas No me convence Tiene el Panther Shot Una barrita También una intercepción Entonces pueden ir Full defensa Con este muchacho También La barrita Se va hasta 11.000 Caray La intercepción Se va hasta Casi 9.000 Digo Casi 10.000 Bloqueo Obviamente No lo queremos Para bloquear Pase Tiene un mal pase No tiene pase El muchacho Le falta un dribble Le falta el dribble Son este Genéricas Estas dos Ah El pobre Ramón Victorino La verdad Como que siento Que no Déjenme ver Al otro Victorino Latente 8.284 Con el Panther Volley Panther Overhead Pero vean Pero vean Habían puesto Una pasiva Como esta Latinoamericanos Más 15% Tal vez Más 10% Si La verdad Si O sea Más 20% Aquí Serían 828 828 por 2.000 1.600 Se va hasta Casi 10.000 También este muchacho Casi 10.000 En el tiro Si no es que más Déjenme ver 8.224 8.224 Déjenme calcular Esto Calculadora Bien 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 8.284 Por 1.2 9.940 Si casi 10.000 Como les había dicho Pero también Tiene aquí Eh Latinoamericanos Más 2% Entonces Todavía se potencia Más Bloquea Un 20% De probabilidad De que se active La verdad Siento que es como Para darle el tiro A este muchacho Eh Siento que es como Para darle el tiro A este muchacho Si no Si no El tiro De ese Victorino Este Victorino ¿Dónde es Chihuahuas? Panther Tor Ah Si es cierto Que salió con Río Magino Bien Bonita la playera Eh Puma Si no le dan Este tiro Le dan este tiro De acá Carambas Podría ser No sé La verdad Siento que este Dreamfest No El Panther Dream Le hay que matar A este muchacho Para dárselo al Al Fest Ah No sé Este Este no me gustó Eh La verdad No me gustó A pesar de que tiene Muy buen tiro O sea Es muy bueno Va a ser muy bueno Eh Va a ser muy bueno Pero Ay Siento que pudo haber sido mejor Este se da un tiro Con este Con el Victorino Eh Latente Entonces este He ahí el detalle Es por eso que no No me gustó mucho Ah Tiene muy buena Muy buena velocidad También Dribble 7038 Ay No sé Es hasta 12.000 En el drible 100% Delantero Pero como llegar adelante Como llegar adelante Con este muchacho Es más Hasta te creo Que aquí fuera La pasiva de Eh Mejorar el El drible Caray Mejorar el La cantidad de Que driblea Caray Como la pared No Hasta te creería eso Y quitármosle El high speed tackle Le ponemos el Panther drible Y ahí si ya lo vería Muchísimo más útil Enfrentarte contra un delantero Delantero contra delantero Utilizar el drible Como corre Este muchacho Que te llegue Digamos que te enfrentas Contra alguien En el medio En la En el círculo central Te enfrentas Contra alguien ahí En el drible Obviamente va a ser un delantero Casi casi siempre Se mejora el drible Eh Llegas A la mitad del De entre el Medio campo Y el área penal Llegas a la mitad Y como corre este muchacho Te adentras fácilmente Al área Y ya puedes tirar Caray Pero no Es que esa Esa pasiva La verdad Que no me convence La verdad Eh No me convence Esa pasiva Pero bueno Ahí está este Victorino Le ponía un Ocho de calificación La verdad Le faltan muchas cosas Le faltan muchas cosas Pero en el tiro Va a ser muy bueno En el tiro Va a ser muy muy bueno Eso sí Eso que ni qué Vamos con Pascal Ahora Pascal si se ve un poquito más Efectivo Me parece Vamos a ver a Pascalito Ocho mil ochocientos noventa y siete En el tiro Bueno en balón Balones bajos Genial Eh Siete mil trescientos En el drible Siete mil ciento noventa En el pase Muy Está muy muy En el promedio De un fest Este en todo En todo Este puede ser este Así como puede ser Medio También puede ser Eh atacante Entonces Eh No está mal No está mal Eh Mate europeo Sigo también Digo No sé por qué Carambas Le hubieran puesto Link Lung sudamericano O Maestro del Del área Eh De la media área No digo Un tiro combinado Que realmente No vale la pena Eh Por ahí tiene el tiro Este ¿Quién tiene el tiro Este? Muéstrame ¿Quién tiene el Tiro Combinado Tú Lo debes de tener No Jejeje ¿Qué menso este Este es que evoluciona? Tú lo debes de tener El combinado X ¿Quién tiene el Combinado X? ¿Tú? Acá está Por 400 350 De poder Por 400 350 De poder Pues si es más fuerte Pero Digo Es un S99 No sé La verdad No me convence Tampoco Mata europeos Casi quiere decir Mata Genos Y mata Gentiles Caray Sí Porque Digo Pocas veces Estás enfrentado Contra un Brolin Tal vez un Robson No sé Siento que Que otra Otra pasiva También puede haber sido Buena para este muchacho Maestro del área penal De nuevo 10 15% Tal vez Digo Ya tiene la bolea Ya tiene la bolea No sé La verdad Que Pobres muchachos La verdad Siento que De los nuevos Dreamfest Siento que estos han sido Los Peorcitos La verdad A pesar de que son buenos O sea Son buenos y todo Pero Podrían ser mejor Mucho mejor Entonces Ah no sé La verdad No 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 me convence Estos Dreamfest Pero bueno Ahí está Este Pascal La verdad Como medio Tal vez Funcionaría Hay que pasarle Una pared Hay que pasarle Quitarle La combinación De Argentina Ponerle una intercepción Ponerle una barrida Para hacerlo Más medio Le dejamos La bolea Por si queremos Atacar Tal vez Una pared Una pared Estaría bien Digo Este es Para jugar Es más Que le hubieran Puesto la pasiva Más 15% Con este Díaz Fácil O 10% Con Díaz No sé Algo diferente Caray Para que se active Contra todos Sino nada más Contra europeos Digo El meta es japonés No te encuentras Uno de cada 10 partidos Que te enfrentas Es un europeo Otro Uno de cada 10 Son este Sudamericanos También Entonces No No La verdad No Pobre Pobre Pascal Me lo dejaron Medio muerto Al muchacho Que horrible La verdad Siendo que se merece Algo mejor Este Pascal Y Victorino También Victorino Está fuerte De por si Está fuerte Pero aún así Una pasiva Diferente También le hubiera Bajado 1000 puntos En el tiro Y 1000 puntos En la velocidad Y le hubiera puesto Una pasiva Diferente A Victorino Y un dribble Ese Obviamente El dribble De la Pantera Chihuahuas Y a este muchacho Pues Le hubiera quitado El Argentinen Este 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 tiro Que es Realmente una basura En primera Es una combinación Sanistas a Juan Díaz En segunda Consume más estamina Y tiene un poco Momentum Tiene todo mal Este tiro Que era más Le hubiera quitado Tal vez le hubiera puesto El Argentinen Combination Shot Acá abajo El nivel A Y el Paz Invisible Nivel S O es más Hasta la intercepción De Cangrejo Nivel S O nivel A Inclusive No sé La verdad Que feo La verdad Me trataron a este Pascal Pero bueno 7 8 Para hacer Fest Un 7 La verdad De hecho También para Victorino Para hacer Fest Un 7 De calificación Que no son malos No son malos Simplemente Podrían haber sido mejores Y ahora Para terminar Pues este Aquí está el Fest No voy a tirar En el Fest La verdad No voy a tirar Tampoco aquí Tampoco aquí Pero tengo 10 tickets R De De la Copa Entonces vamos a tirarlos Carambas A ver si me sale algo Espero que si Carambas Algún jugador de club Espero Ya están saliendo Ya están saliendo Aquí Entonces Espero que si O espero nada También ¿Por qué no? ¡Wii! No hay nada Vámonos de aquí Señores Espero les haya gustado El video Dejen su like Comentarios Déjenos ahí abajo Van a tirar en el Fest ¿Qué opinas De este Fest? La verdad Me gustaría saber Y suscríbanse Si no lo han hecho Insisto Les sale gratis Por mientras Yo me despido Hasta luego ¡Échale ganas!